Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo, soy hipnoterapeuta y en este video la pregunta era ¿Quién soy? Pero la pregunta es ¿Quién o qué es lo que realmente soy? Uno está acostumbrado a definirse y autodefinirse por lo que el entorno de alguna manera define el entorno a mí me definió ¿Cómo te definió a vos? ¿Te definió tu familia? A mí también me definió mi familia me definió el entorno a donde yo estudiaba la sociedad en sí porque uno a través de los sentidos externos capta una realidad que asume como verdadera, como valedera y esa realidad es en la que uno está sumergido en la que uno crece con el tiempo y se transforma en un ser humano con el tiempo cuando me preguntan ¿Quién soy? o ¿Qué soy? normalmente la gente dice yo soy abogado, soy arquitecto, soy enfermera soy desempleado uno se autodefine por su situación por la situación del entorno y pierde de vista lo que realmente somos la idea de la Matrix justamente es que el humano pierda de vista el ser que realmente es un ser que alguna vez fue muy empoderado, muy poderoso un ser que se transforma un poco en el elemento de consumo de otras capas dimensionales ahora estas conciencias dimensionales que están alimentándose del humano que son conciencias viejas es una conciencia vieja depredadora que es la que consume la energía del humano algo tiene esta energía del humano en particular que ellos no lo pueden conseguir por sus propios medios a pesar de que son conciencias viejas estos seres que manipulan y que controlan a esta Matrix no tienen o no entienden cómo producir esta energía esta energía que genera el humano en su vida, en su existencia que es la vida misma, que es la luz el humano en el fondo de toda esta simulación es un ser de luz pero no lo sabe el humano físicamente está dormido la copia del humano etérica que está en el otro plano también está dormida entonces ese ser humano está dormido la luz, que es la conciencia que le da conciencia a través de ese filtro de pasar por ese cuerpo etérico y llegar hasta este mundo le da la conciencia y en esa conciencia digamos el humano se pierde porque hay un entorno que directamente fue armado y fue diseñado para que el humano se pierda el humano no tiene que saber quién es realmente el humano no tiene que poder manejar la energía que él de la cual es poseedor a él no se tiene que enterar entonces para que el humano no se entere hay que entretenerlo hay que entretenerlo pasa lo mismo que con los pueblos pasa de la época romana en la época de Roma a la gente había que ponerle un circo adelante había que hacer espectáculos eran espectáculos de muerte sangriento había que comerse a personas había que luchar hasta la muerte en las arenas entonces al pueblo lo tenía entretenido para que el pueblo no reclamara para que ese gobierno pudiera seguir recaudando manipulándolo sin grandes trastornos ni inconvenientes a estos seres les pasa lo mismo en este circo romano actual el entorno te lo llenan digamos de distracciones nosotros le decimos problemas dificultades la vida le decimos nosotros nos creemos que esta existencia es la vida asumimos como que nosotros somos lo que somos por los sentidos externos por lo que vemos nosotros nos creemos y nos formamos una opinión nuestra en base a nuestro sentido a lo que vemos a lo que sentimos yo soy esta persona yo soy no, no yo no puedo hacer esto porque mamá siempre me estuvo diciendo que soy un inútil y no puedo hacerlo porque siempre me hicieron bullying se rieron de mí entonces el entorno trabaja la autoestima tuya la va destruyendo la va erosionando la idea justamente es eso es tener un ser humano muy oveja muy sometido un ser humano que no se dé cuenta el potencial que tiene entonces ese ser humano sometido es un ser humano manipulable manejable yo puedo manipular y manejar eso porque hay mucho poder en el humano entonces le tengo que bajar el nivel de poder para poder manipularlo si yo lo quiero manipular en primeras instancias no puedo eso le pasa a los seres interdimensionales que manipulan no, no puedo ir y tomar la luz del humano e incorporarla porque es tal el poder de la luz del ser luz que se destruye entonces le bajo la frecuencia lo transformo le achico la frecuencia ¿cómo le achico la frecuencia? esa frecuencia de luz la achico haciéndole creer minimizándolo ese humano a su más mínima expresión haciéndole creer que es un inútil que no sirve para nada que no puede hacer nada bien que todo lo hace mal que él es muy poca cosa para sentirse un ser de luz que él es un pobre una pobre persona que es incapaz de hacer nada y que ni siquiera sabe por qué y cómo llegó a este mundo ese es el humano que le sirve al arconte porque es un transformador ideal ese humano se ha vuelto un transformador de energía sin saberlo a través de tantas capas y capas de programaciones que fueron metiendo en su vida su padre la familia la escuela la sociedad y su auto visión de sí mismo no yo no soy capaz de hacer esto yo no soy capaz de hacer aquello la limitación el miedo todo eso son trabas son impedimentos entonces a ese humano lo tienen frenado lo tienen trabado no puede avanzar lo tienen interferido le tienen la mente ocupada entonces el humano no puede progresar el humano no puede progresar en el conocimiento interno ni en el conocimiento externo está permanentemente ocupado y preocupado con idioteces de la existencia cotidiana entonces no avanza no avanza en el conocimiento verdadero no puede avanzar en el manejo de la energía no puede avanzar en empezar a tener una visión interna de sí mismo estuvo toda la vida mirando hacia afuera ¿qué pasa con el humano cuando llega a 40, 50, 60 años y se da cuenta que este conocimiento que iba hacia afuera no lo llevó a ningún lado y dijo acá están pasando cosas raras no puede ser que esto sea así y es ahí donde el humano de alguna manera le empieza a despertar porque su luz de alguna manera le empieza a decir despertate Juan despertate María acá están pasando cosas raras entonces el humano ahí empieza empieza a investigar empieza a leer se empieza a dar cuenta después de pasar un montón de etapas que pensó ese humano que llegando a esos objetivos de su vida iba a alcanzar la felicidad plena y no alcanzó nunca nada entonces cuando el humano llega a esa etapa es cuando el humano empieza a buscar la información empieza a darse cuenta que él tiene que dejar de explorar hacia afuera y empezar a explorarse hacia adentro cuando empieza a explorar hacia adentro él ve que adentro también hay un cosmos hay un cosmos afuera hay un cosmos adentro ¿qué dice la ley hermética? como es adentro es afuera se empieza a dar cuenta que como es arriba es abajo se empieza a dar cuenta que este mundo físico es el reflejo de otro mundo más sutil como es arriba es abajo dice el humano si acá abajo hay caos debe haber caos arriba y claro que lo hay desde hace miles de millones de años entonces humano empieza a entrar en shock empieza a darse cuenta de que todas esas cosas que eran tan importantes y tan valiosas en su vida dejan de serlo o sea ya nada es importante deja de tener miedo se da cuenta que que él ha estado reencarnando en un planeta vida tras vida sin sentido empieza a sentir un poco que estos dioses o este dios que adoraba realmente no existe o es un psicópata empieza a dudar de todo se le empiezan a quebrar las creencias y empieza un proceso de transformación un proceso de destrucción de creencias viejas y de generación de nuevo conocimiento y de nueva de una nueva información que de alguna manera tiene que reemplazar a la antigua él empieza a darse cuenta que está siendo manipulado que está siendo interferido el humano se empieza a dar cuenta que de alguna manera es alimento por decirlo así o un generador de energía para otra capa de conciencia interdimensional entonces en este proceso empieza algunos en forma desesperada a querer salir de algo o de un lugar que estuvo durante cientos o miles de años metiéndose cada vez más profundo y cuando despierta y se da cuenta entra en pánico porque quiere salir instantáneamente de un proceso que durante mucho mucho tiempo estuvo metiéndose y enterrándose ahora él se hundió en este mar se hundió en este mar de la ignorancia y despertó allá abajo y ahora mágicamente no se puede salir a la superficie ahora llegó un proceso inverso un proceso contrario al proceso ese en donde estuvo zambullido tanto tiempo ahora llegó un proceso en donde este humano que está despertando lo que menos tiene que hacer es ponerse ansioso nervioso es ahora en donde el humano tiene que ser más paciente que nunca hay mucha gente que está desesperada quiere hacer una sesión de hipnosis de visión remota porque quiere sacarse toda la interferencia quiere salir de la garra de la interferencia y no ahora apurarse no sirve nada lo primero que hay que hacer es razonar e internalizar este conocimiento más que hacerse una sesión la sesión te la podés llegar a hacer a lo último o no de limpieza como para terminar de confirmar si vos de alguna manera ya te desprendiste de todas las creencias y de toda la interferencia que viniste acumulando vida tras vida entonces en este proceso de vuelta también es un proceso lento imaginate te llevó 300 encarnaciones de llegar hasta acá y ahora en un mes algunos humanos pretenden salir de ese caos en el que estuvieron involucrados sanar todas las enfermedades que son generadas por la interferencia el cuerpo ya está dañado los contratos ya están hechos el daño ya está hecho entonces ahora viene un proceso de calma el humano al entender esto lo primero que tiene que hacer es perder el miedo empezar a sentirse que es un ser de luz pero sentirse que su cuerpo físico y su cuerpo etérico y su luz están integrados él es un ser de luz el humano tiene que empezar a sentirse que es un ser de luz que camina por este mundo pero creérselo no dudar no porque yo como voy a ser un ser de luz si siempre fui así que nunca me salió nada como la baja estima no sirve ahora que tenés certeza confianza empezar a a creértelo si todo lo demás te falló probá con esto sin caer en la soberbia sin sin caer en la soberbia de ver a los demás como que son unos pobres dormidos no entendiendo a la persona que no entiende esto hay que comprenderla hay que entenderla está en su nivel de conciencia y hay que dejarlo y respetarlo no hay que insistir no hay que insistir porque es perjudicial insistirle a una persona que este conocimiento no le vibra no sirve porque es empezar a tener conflictos con esa persona chocar inútilmente porque generas ira generas ansiedad angustia al que le vibra esto le vibra la entrada porque la luz de alguna manera le está diciendo le está tocando la campanita le está diciendo este es el camino por acá hay que ir entonces este camino de vuelta de salir del pozo de la profundidad donde hemos estado metidos es lento es lento es pausado hay que darle tiempo a la mente que se acostumbra al cambio y me doy tiempo a mi mismo también para asimilar y absorber todo esto me estoy dando tiempo estoy siendo paciente tengo que dejar de estar apurado tengo que dejar de estar ansioso si estoy apurado estoy ansioso no tengo a donde ir simplemente tengo que ir hacia hacia mi mismo tengo que ir hacia adentro empezar a sentirme y actuar como ser de luz ese soy yo un ser de luz y me lo creo y actúo como tal y eso lleva tiempo te va a llevar mucho tiempo creerte que sos un ser de luz pero no que tengo una luz acá o que invoco una luz no, no yo soy un ser de luz entero yo soy un cuerpo de luz o sea ya no soy una esferita de luz no, soy un cuerpo de luz así con este mismo cuerpo que tengo 10 centímetros más por fuera que me bordea de luz ese soy yo y puedo quemar y tengo ciertas tengo todas las capacidades de la luz puedo quemar y destruir energías negativas y me puedo proteger y ya no me preocupo porque como me siento ser de luz me cambia la vibración y por lo tanto la interferencia se hace más difícil actuar sobre un cuerpo físico que ya tiene una mente y una convicción de que es un ser de luz entonces ahora yo empiezo a andar por la vida como ser de luz sin enfrentamiento sin pelea mirándome y analizándome emocionalmente no puedo dejar de verme y revisarme emocionalmente ahora soy responsable ahora me tengo que empoderar de mí mismo me tengo que hacer cargo de las emociones voy a seguir teniendo las mismas emociones pero ahora las estoy viendo las detecto sé cuáles son sé cuáles son las pesadas sé cuáles son las que me hacen daño sé cuáles son las que más me lastiman por lo tanto ya sé cuáles son las que tengo que trabajar sin reprimirla no me sirve reprimir la emoción porque la reprimo la reprimo y la tengo ahí y me manifiesto un cáncer de reprimir la emoción no, no tengo que dejarla que fluya yo tengo que ver esa energía que toma el control de mí tengo que ver cómo fluye y se va a la tierra se la lleva a la tierra se la lleva al planeta el planeta después la procesa pero la tengo que sacar de mí no la tengo que reprimir y compactar y guardarla dentro mío porque me explota un órgano después se manifiesta en el mundo físico como un cáncer como una enfermedad como una gastritis me explota el estómago me da un infarto entonces es complejo el trabajo el trabajo de auto observaciones diarios permanentes cualquier estado emocional que me saque de un estado emocional de equilibrio de tranquilidad es un desequilibrio y tengo que ver qué lo está provocando qué emoción me está provocando este desequilibrio este estado de ansiedad de angustia de miedo de ira ¿de dónde viene? yo me vuelvo un científico me vuelvo un investigador de mí mismo porque ahora ya trabajé para afuera toda la vida todas las vidas ahora trabajo para adentro el resto de mi vida y si vienen otras más el resto de las próximas es un trabajo no es fácil no es para cualquiera pero si ya tenés este conocimiento y a esta altura ya tenés que estar trabajando con todas las emociones acechándolas como decía Carlos Castañeda acechándolas las emociones encima de ellas porque son las emociones es la energía baja que vos transformás como humano y la emoción baja te transforma en un alimento tenés que dejar de ser alimento de las otras capas interdimensionales de seres que armaron todo este ciclo un gran abrazo para todos y nos vemos próximamente chau chau